La llamada del guerrero Es posible que haya sentido en su corazón algo que le atrae hacia todo lo que rodea al universo marcial. Un sonido que usted es capaz de percibir, pero otro tipo de hombre no puede. Una fuerza que le impulsa a aumentar su poder para compartirlo con su entorno y mejorarlo mientras avanza por un camino ligado a su corazón. El camino del guerrero Si el incremento de poder personal fuera la única fuerza que empujara hacia la práctica marcial, sería mucho más lógico acabar empeñándose en modos más rentables de obtenerlo, en forma de dinero o influencia. Algo más tiene que entrar en juego. Me gusta nombrar a ese algo como la llamada, que no es otra cosa que la fuerza interior que mueve a los hombres, de manera inexplicable a simple vista, en la dirección a la que se inclinan por su naturaleza. Solemos confundir esta inclinación con deseo, y aunque funcionan de forma similar, no todos los deseos son llamadas, pues, al igual que nuestros actos, dependen de nuestras elecciones, y no siempre hacemos las adecuadas. La llamada del guerrero y el resto de llamadas son deseos correctamente elegidos porque responden a nuestra predisposición natural, don, talento, destino. Puede elegir el sustantivo que mejor se acomode a su forma de pensar. Así es como ha llegado al arte. Prometemos seguir con más vídeos que le ayuden a aprender artes marciales con un enfoque correcto. Para no perdérselos, no olvide suscribirse a nuestro canal. Y si le ha gustado el de hoy, dele a me gusta o deje un comentario. Nos encantará recibirlo y atenderlo. ¡Nos vemos de nuevo! ¡Gracias!